Hola, yo me llamo Juan Martínez, tengo 45 años, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Mi vida en México fue algo muy bonito, también es aquí, pero en México fue algo muy padre porque en todo momento siempre tuve mis padres conmigo. Eran unos padres muy cariñosos, cada año en toda mi infancia siempre tuve el regalo de Navidad, era muy padre, esperar, hacíamos fiestas y nos divertíamos bastante, contaban muchas historias, jugábamos con nuestros tíos y nos la pasamos muy bien. ¿Por qué decidí venir a Estados Unidos? Porque cuando teníamos allá no nos faltaba nada, sí teníamos trabajo, estábamos bien, pero había muchas personas que habían venido a Estados Unidos y esas personas que habían venido a Estados Unidos cuando regresaban a México, regresaban con mucho dinero, compraban casas, carros nuevos y uno también decía, oye, en tres años, tú ya te compraste una casa, un carro del año, pero yo también quiero tener una casa y un carro del año. Sí fue una buena decisión porque la vida es más confortable y siento que mi familia vive más segura en Estados Unidos que en México. El primer desafío fue el idioma, porque pues en verdad pues nada más hablábamos el idioma español y pues llegar, ir a la tienda y que no te entendieran absolutamente nada de eso fue muy difícil. Te lo recuerdo que no lo ves cuando caminaba con mi papá en la calle, que andaba con él. Llegar a la casa y encontrar a mi mamá y que ya estaba, ella esperándome, que eso aquí no puede pasar. Mi barrio donde yo vengo, los amigos que dejaste allá, pues esos nunca los vas a poder olvidar.